Bien, aquí estamos con algunas reflexiones para la semana próxima, una especie de diario comentado. Hay algunas noticias, le podemos poner cara y seca a estas reflexiones. ¿Por qué? Porque hay algunas noticias que vienen en el buen sentido y otras noticias que, bueno, ya sabemos que la estamos sufriendo, la estamos remando, como decimos los argentinos habitualmente. Por ejemplo, vamos por alguna buena. En el cuarto trimestre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, va a haber superávit comercial, o sea, van a entrar dólares, como hacía muchos años, desde 2016, que no entraban dólares, porque las exportaciones van a superar las importaciones. Obviamente que, en parte, esto es producto de la recesión, o sea, de la caída de la actividad, pero también hay mayores exportaciones. Con lo cual, bueno, esto es un síntoma positivo que va a continuar en el 2019, por lo menos eso prevén algunas consultoras. También calculan que Brasil, una vez pasado todo este proceso electoral, con un gobierno nuevo, con apoyo en las urnas. Bueno, va a despertar su economía, va a ser más pujante. Está el tema de vaca muerta, que también está subiendo su nivel de actividad, lo que decíamos antes, y eso promueve más exportaciones. Así que, bueno, no va a ser inmediato, obviamente, pero es de suponer que en el mediano plazo por lo menos hay una lucecita para poder avanzar en cuanto a nivel de actividad económica. También otra buena noticia, que también da una tendencia, es que el Banco Central bajó un puntito en la tasa de interés. Esta tasa de interés, diría, prácticamente confiscatoria, está en contra de cualquier reactivación económica posible, confiscatoria para las empresas que necesitan tomar crédito para su capital de trabajo. Pero bueno, por lo menos eso daría la tendencia. Eso sumado a que el dólar está quieto por el momento, aunque bueno, no lo quememos, no lo repitamos demasiado. Podría dar también la otra lucecita como para que al final del túnel las variables se vayan acomodando en un nivel más bajo. También dicen las consultoras que la inflación podría comenzar a bajar a partir de noviembre. No hay demasiado acuerdo. Algunos dicen noviembre, otros dicen diciembre. Los más conservadores dicen, no, recién a partir de marzo. Yo, la verdad, en lo personal, opto más por la opción noviembre-diciembre, porque en enero y febrero, con la caída tradicional de actividad que tiene la economía argentina por las vacaciones, el parate que hay, es muy difícil que haya una fibra de remarcaciones. Pero todos, bueno, esto habrá que verlo, esto de suceder, obviamente, que va a permitir que el consumo deje de caer y empiece a subir mínimamente. De todos modos, este efecto va a tardar de verse a nivel macroeconómico, con lo cual, la mala noticia, la seca, digamos, de la cara y seca, lo positivo y lo negativo, lo negativo es que por dos años consecutivos el Producto Interno Bruto de la Argentina, también ocurre, esto no ocurría hace muchos años, va a caer, va a ser negativo. Algunos dicen que en el 2018 el Producto Interno Bruto va a caer entre un 2-3%, y luego en el 2019, bueno, por el efecto arrastre también, caería otro 2%. Pero de todos modos, bueno, hablábamos antes de las exportaciones, Argentina está ganando puestos en el ranking mundial en cuanto a exportación de carne bovina, estábamos en un puesto 15, ahora estamos en el puesto 6, y esto, bueno, antes que comenzar esta recesión, la idea es que esto se pueda retomar el año próximo. También entre febrero y abril va a llegar un buque para exportar gas, justamente con lo que decíamos antes, lo de Vaca Muerta. No solo le dimos el buque, vale la repetición, al buque regasificador que teníamos acá, que era un costo enorme, sino que ahora vamos a tener un buque que va a exportar gas. Todo este gas de Vaca Muerta, digamos, no convencional, petróleo también, y gas no convencional, que va a permitir no solamente el autoabastecimiento energético, sino también la posibilidad de que entre en divisas, también mediano y largo plazo, obviamente. Y bueno, vamos a cerrar con un voto de confianza las expectativas de que esto puede llegar a acomodarse en un plano positivo el año próximo. Gracias. 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 Gracias.